¡Adiós! 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 ¡Es Goya... en la zona médica del Valero, en su país en misión, en esa opción nuevamente donde el poder se muestra la cultura de Valero, en su misión directo a la televisión nacional, con los armados de la tierra, con el gestor, el dueño de la idea, el hombre que nos congrega en esta banca, vamos a hacer el llamado.